Agradecemos la decoración de nuestro set de Navidad a nuestros amigos de Novedades San Judas. Para mayor información pueden llamarlos al 809-536-1470. Pueden seguirlos en su cuenta de Instagram como arroba novedadesanjudas o visitar su tienda física en la calle Sánchez Valverde número 51 en Villa Consuelo. Bueno, los viernes recibimos aquí a Maribel Contreras, que siempre nos trae invitados importantes e interesantes. Ella trae varias cosas hoy, varios temas. El más importante, el que trae ahora, porque tiene repercusiones, es para los derechos de mucha gente creativa. Maribel nos trae a Fernando Zapata y a José Rubén Gómez, este director de la ONDA, que nos van a hablar de derechos de autor. Adelante, Maribel. Muchísimas gracias, Uchi. Bueno, feliz de tener aquí a Fernando y a José Rubén, tal y como decía Uchi, sobre todo porque fuimos testigos del lanzamiento de un proyecto, de un programa de educación en derecho de autor, que va a ser uno de los grandes retos del 2022 de esta entidad y esta institución. Me gustaría empezar porque nos comentaran, primero del proyecto y segundo del apoyo que le está dando Fernando en este proceso. Buenos días a ustedes, Uchi y Maribel, al público televidente. Permítanme primero agradecer a Dios la oportunidad de estar aquí con ustedes y también agradecer la presencia del señor Fernando Zapata, quien ha venido como enviado de la OMPI para apoyarnos a nosotros en el gran proyecto que hemos empezado para educar República Dominicana en lo que es derecho de autor. Sí, cuando entramos a la Oficina Nacional de Derecho de Autor, encontramos un vacío muy grande en el conocimiento que tiene el pueblo o la ciudadanía, los autores, los intérpretes, los ejecutantes, con relación a esta materia, lo que es derecho de autor. Muchos autores incluso no conocen sus derechos y muchos empresarios no conocen sus obligaciones frente a los autores. La gente no sabe lo que es una sociedad de gestión, la gente no sabe que el derecho de autor se paga y por qué se paga. Entonces hemos emprendido una campaña a nivel nacional donde estamos llevando el derecho de autor a cada una de las ciudades, municipios del país para que los autores especialmente, los empresarios, conozcan un poco lo que es derecho de autor y no les pase como le ha pasado a mucha gente, que piensa que nosotros estamos en una institución que es lo que vende vehículos. Y hay que enseñar a la gente que el derecho de autor es algo que nos compete a todos. Fernando, la... Vamos a brindarle un cafecito mientras tanto. Ay, sí, un cafecito, muy bien. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual ha estado siguiendo muy de cerca los procesos de derecho de autor, de implementación del derecho de autor en la República Dominicana y me gustaría saber cuál es el diagnóstico que en este momento, gracias, que en este momento tienen ustedes de lo que está pasando en la República Dominicana. Bueno, muy buenos días. Un placer estar aquí en este programa de tanta audiencia en la República Dominicana. Espero contigo, muy amable verte de nuevo. Pues la verdad es que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como organismo del sistema de Naciones Unidas al cual pertenece República Dominicana ha estado de tiempo atrás en estrecha relación tanto con la Oficina de Propiedad Industrial como con la Oficina de Derecho de Autor. En esta ocasión lo que yo estoy haciendo en la República Dominicana es un encargo que me ha hecho como consultor de ella la OMPI para atender un pedido del gobierno de la República Dominicana y en particular de la Oficina Nacional de Derecho de Autor que están empeñados en romper ese desconocimiento del que hablaba el director acerca del derecho de autor, acerca del derecho de los artistas, de los intérpretes, de los productores de las industrias culturales en general en el uso de sus obras y prestaciones en este entorno digital. Lo decimos fácil, lo platicamos todos los días, todos estamos hoy en contacto con las redes, con los dispositivos que nos acercan a las obras, el goce, el disfrute, pero paralelamente a eso, a esa cercanía con las obras que ayer no teníamos, la verdad es que los autores, los artistas ven que esa masiva, ese masivo uso de obras y prestaciones no redime para ellos. La gente considera que como se ha puesto tan al alcance de los usuarios las obras, de igual manera eso es libre y la verdad es que hacer una obra, hacer una interpretación ayer en el entorno analógico es tan complicado y tan costosa en el entorno digital. Así es. Me preguntaba José Rubén, en esta época de la pandemia, las oficinas de gestión de derecho de autor tuvieron una situación de mucha estrechez. Entonces, en el mismo momento en que comitantemente había más consumo de productos creativos y artísticos fruto de la idea del trabajo de alguien, me imagino que han tenido la oportunidad de reunirse con las distintas entidades gestoras y cuál es la situación en este momento y qué apoyo le está dando la onda. Bueno, déjame decirte que las deudas en materia de derecho de autor no se vencen, es lo primero, pero como bien dices también la sociedad de gestión ha sido consecuente con la situación que pasamos todos los dominicanos, estamos hablando de aquí, pero pasó en el mundo entero y en esa parte ellos también han tenido que ser flexibles. Nosotros tenemos ya una muy buena relación con toda la sociedad de gestión, gracias al Señor nos estamos dando apoyo mutuamente, recuerda que las sociedades de gestión son entidades privadas, reguladas por la onda, no dirigidas por la onda. Ellos tienen su forma particular de ejercer sus derechos, la ley les confiere a ellos el derecho de poder cobrar lo que son las famosas regalías, que es lo que más conoce el dominicano, y a través de unas tarifas que ellos proporcionan a la onda y la onda le aprueba, la cual estamos ahora mismo en proceso de revisión, ellos pueden cobrar donde quiera que haya el uso del derecho de autor, como están ahí los restaurantes, discotecas, las clínicas, los hoteles, las guaguas de transporte, los colmadones, los colmados, las cafeterías, todos esos lugares donde se pasan películas también, porque el derecho de autor no solamente es música como la gente piensa, también tenemos lo que son los softwares, juegos electrónicos, todo lo que sea creativo pasa de una forma u otra por la Oficina Nacional de Derecho de Autor. Fernando, ok, sí, tal y como han señalado, hay mucha gente que entiende que porque tiene una grabación de un merengue o de una salsa o lo que fuera, puede usarlo, bueno, puede consumirlo, pero el que tiene una emisora de radio gana dinero con las creaciones de los artistas. El que tiene una sala de fiestas y pone la música y la gente va a bailar porque hay un merengue nuevo que pegó Magnicruz o Handy Ventura o el que sea, entonces lleva gente a su negocio que le consume, que le paga, en base al trabajo de esos artistas. En otros países y sobre todo las agencias internacionales que protegen los derechos de autor, las emisoras, por ejemplo, tienen que entregar la lista de todas las canciones que han puesto cada día. ¿Aquí se hace eso o hay algún proyecto para que se haga? Bueno, justamente el señor Pochi, le solicitaba a la OMPI, Pochi no, perdón, alguien de la sociedad de gestión le solicitaba al señor Zapata.